La idea surgió de una reunión que hizo nuestro intendente, Kako Sartori. Le propusieron a Robotic hacer un proyecto para hacer el lanzamiento de robótica y aparte presentar en la Feria de Ciencias. ¿Y a quién se le ocurrió este puntualmente hacer un autotransforme? ¿Cómo fue? Se presentaron diferentes ideas. Hubo una reunión que se juntaron los profesores de talleres y eso, no solo de nuestro colegio, y se presentó de diferentes modelos e ideas. Y ahí se eligió de hacer un Transformers. ¿Cuántos participaron en la creación de esto? ¿Cuántos compañeros? Acá vemos tres, pero no sé si hay alguno más. Sí, sí. Fuimos 20 en total, pero concluimos nosotros tres. Tuvimos más tiempo y aparte no se puede traer todo por el tema del viaje. Es medio complicado traer a todos. ¿Y cómo fue el proceso, digamos? Primero sacarle todo lo real de adentro del auto, me imagino. ¿Cómo fue? Contáname un poquito, después también vamos a hablar con tus compañeros. Sí, el primer día se agarró y se hizo lo... Se desmontó lo que es motor, caja, diferencial, se hizo todo eso. ¿Ustedes lo hicieron o tuvieron alguien que les ayudó? ¿Ustedes tenían conocimientos de eso? Sí, sí. Nuestro profesor siempre estuvo todo el tiempo con nosotros. Él nos decía qué hacer y todo eso, y ahí lo íbamos haciendo. ¿Y después? ¿Cómo siguió el tema? Y después lo que siguió fue quitar lo que es el parachoques delantero y se hizo... Se empezó a recortar para hacer la estructura adentro, lo que es para hacer el movimiento y todo eso. ¿Y eso en base a qué funciona, digamos? ¿Eléctrico? ¿Tiene un motor? ¿Cómo es? Tiene un motor de 220 volts. Tiene con... Es con un sistema de poleas, que se le aciona el motor y ahí se van juntando las poleas y la hacen levantar. ¿Funciona con, digamos, una batería o es eléctrico? O sea, sin estar conectado a la electricidad, ¿funciona, digo? O sea, ¿cómo es? No, no, no. Tiene está así así, a un tomacorriente. No se pudo hacer para que esté, aparte del tomacorriente, tiene que estar todo el tiempo enchufado o si no, no funciona. Se quitó las partes de adentro, o sea, el motor, sí, todo el motor. Se construyó partes nuevas porque estaba muy abollado. Nos ayudó un chapista que estaba y, bueno, se iba construyendo y haciendo, poniendo hierro y todo para que se vaya moviendo. ¿Y los elementos, digamos, que ustedes fueron utilizando, de dónde lo iban sacando, digamos, o ya había en la escuela, o cómo fue, digamos, que ustedes fueron reuniendo el material para terminar el aula? ¿Y los materiales, mayorías, puso el intendente? O sea, todo lo que es hierro, herramientas de corte, soldadora y todo eso, tenía el colegio que se, que puso el colegio, ¿no? La semana pasada le trajimos a Feria de Ciencias a Camposada. Y, bueno, esta es la segunda vez. Y la idea es hacer, ahora estamos en la Cámara de Representantes, ¿van a hacerlo funcionar también, digamos, cómo es? Y, bueno, ahora le vamos a hacer que levante y que se transforme. ¿Cómo queda después de transformarse? ¿Literalmente queda tipo un robot, así como uno veía en las películas o cómo es? Y queda algo parecido a eso, nomás que todo me hubo modificado. ¿Y cuánto tiempo me decían que le llevó a hacer en totales? Casi 30 días. ¿Cuántas horas le dedicaban por día, digamos, al trabajo? Tal vez, todo el día, 10, 10 horas, 8. O sea, ¿estaban la mayor parte del día o en la escuela con esto, digamos, ustedes? Sí, tal vez, sí, tal vez estaban hasta tarde o noche trabajando en el... ¿Ustedes tuvieron la ayuda, dijo tu compañero, del profesor que estaba siempre o desde la escuela le apoyaron en todo momento para hacer esto? Sí, está nuestro profesor que nos iba guiando cómo hacemos las cosas. Él nos decía algo y nosotros teníamos que hacer y lo construyó. ¿Y a ustedes de entrada les interesó el proyecto, este proyecto en particular? ¿O ustedes tuvieron la posibilidad de decir, nosotros queremos ir por este? ¿O cómo fue que eligieron definitivamente esto? Sí, nos interesó mucho la idea. Es como algo perfecto. ¿Es que les atraía de siempre? Sí, sí. ¿Y cómo ha quedado? Como lo vemos acá, ¿le quedaron conformes? ¿Quieren hacer algún detalle, algún arreglo más después, ir mejorando? ¿Cómo es? Sí, sí. Más adelante podíamos ir, estábamos tratando así, estamos en proceso de hacerle hablar con audio y eso. Y bueno, contame, por lo último, respecto al auto, decían, estaba este secuestrado en una comisaría, digamos, hace mucho tiempo parado, digamos, fue la policía o el intendente que gestionó, digamos, para que ustedes lo utilizaran. Sí, sí. El auto estaba como en secuestro y, bueno, estuvo 10 años estacionado en la municipalidad. Estaba ya como el depósito de chatarra, ya no servía para nada. ¿Y ustedes después lo pintaron? ¿Y el color quién lo eligió? ¿Cómo fue? El color le sacamos el mismo diseño de un prototipo de juguete que tenía amarillo y negro. El día a día fue muy lindo. Una experiencia única que tuvimos ha sido un proyecto tan grande como este que se dio. Fue un gusto laburar con los chicos. Los chicos pusieron mucho empeño, mucha dedicación. Se trabajó hasta altas horas de la noche, fuera de horario, fin de semana nos tocó trabajar. ¿Tenían un plazo para hacerlo o ustedes simplemente por la pasión que le estaban poniendo y que querían ya terminarlo lo hacían así? Sí, la última parte en realidad nos llevó aproximadamente tres semanas, tres semanas y media en realizar todo el proyecto. Y la última semana ya se nos quedó corto el tiempo y ya tuvimos que quedar fuera de obra. En la parte de los últimos detalles de qué fue la pintura y todo eso. Porque ustedes lo presentaron dónde y la idea es también promocionarlo para qué? ¿Para llevarlo fuera de la provincia? ¿Participar en alguna feria de otro lugar? En realidad no construimos como para competir, sino fue una iniciativa del intendente Sebastián Sartori de Campo Grande que nos trajo a nuestra escuela la iniciativa de si podíamos hacer un proyecto que sea nuevo para la provincia para el lanzamiento de la escuela robótica, el Robotic, que es de nivel inicial de la provincia. ¿Y la idea de hacer puntualmente esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Dijeron primeramente esto es una locura o de entrada dijeron no, eso puede hacer, los chicos son inteligentes, le ponen mucha onda? Bueno, hasta ahora no tenemos proyectos que no cumplimos y no terminamos. Él dio la iniciativa, dijo yo tengo un auto en desuso, dijo que tengo allá, si ustedes se animan en transformarlo, hacerlo con movimiento o fijo y bueno, él fue el que nos trajo y nosotros agarramos el proyecto y lo cumplimos. ¿Cómo funciona, digamos, los chicos algo explicaban, pero que tiene un sistema mecánico de polea por el interior, digamos, que funciona con electricidad para hacer lo que es la transformación? Sí, tiene una reductora con un motor eléctrico, comandado con una plaqueta electrónica a control remonto a distancia, sí, tiene poleas, engranajes, a cadena, bielas, palanca, sistema de poleas con cable de acero, tiene un montón de movimiento. Ya la probaron, digamos, muchas veces, digamos, ahora la idea es que también hagan una demostración acá o cuál es? Sí, allá ya hicimos tres presentaciones, en realidad dos en Campo Grande y una en Campo Saga, que ya vinimos a la feria de ciencia, que fue hace una semana, pero no vinimos a competir, vinimos como invitados. Por eso les decía que no hicimos el robot para competir, por eso no, como usted decía, para competir por otras provincias, pero no fue esa la iniciativa. Claro, ¿qué otros proyectos o qué otras cosas han hecho los chicos de la escuela de la EPEC, digamos? Porque hablaba recién el director que han hecho también una silla de ruedas y otras cosas más. Sí, de fin solidario sí se hizo una silla de ruedas, se automatizó para chicos que tienen poca movilidad en los brazos, que no tienen mucha fuerza motriz, entonces se hizo con palanquita y se le montó un sistema con batería, uno motorcito en la parte trasera y tiene dos comandos que son livianitos que cualquiera puede operarlo.